Educación física en casa. Hola niñas y niños, vamos a continuar con la tercera experiencia de aprendizaje. Cuidamos nuestra salud promoviendo prácticas saludables. Segunda actividad, indagamos prácticas saludables que ayudan a cuidar la salud. En esta actividad, aprenderás sobre las prácticas que se realizan para cuidar la salud consumiendo plantas medicinales. También aprenderás a saber respirar para aprovechar el oxígeno que recibimos de las plantas. Nuestros antepasados nos han heredado saberes para cuidar la salud. Además, en nuestro país existen muchas plantas medicinales que alivian ciertos males. Entonces, lee y observa las imágenes. A continuación, conversa con un familiar respondiendo las siguientes preguntas. Seguidamente, pregunta a tu familia de las plantas medicinales que conoce. ¿Para qué sirven y cómo aprendieron a usarlas? Por ejemplo, eucalipto, panty, salvia, entre otros. A continuación, vamos a realizar la actividad física, el soplido, materiales, chapas, sorbete, caña de lapicero o tubo de plástico PVC. Antes de realizar el juego, ejecuta el calentamiento. Para este juego, vamos a necesitar la caña de lapicero para soplar a la chapa. Comencemos. Sí, ya. ¡Haz! ¡Los matamos! La matamos de lapicero. La quitamos de lapicero. La claxÓ de la chapa. La quitamos de lapicero. La pulitud montaña. La filtró. La filtró. ¿Visten? La filtró. La filtró. También podemos utilizar el tubo de plástico ¡Continuamos con el juego! Al terminar de jugar, dialoguen entre todos respondiendo las siguientes preguntas Finalmente, realicen su aseo personal ¡Chao!